A ver, en Estados Unidos hay más cada vez, según las estadísticas, partos caseros. Fíjate, vuelven a las tradiciones y cultura de los pueblos como el nuestro, en donde ibas al sanatorio o al hospital nomás a ver qué otra cosa había por ahí suelta que te contagiaras. Los emolumentos eran muy caros, te cobraban hasta el curita o el trocito de algodón que usaban. Y en un parto casero hay más intimidad, calor, la presencia de la gente de confianza. Y teniendo todos los cuidados necesarios, pues mil veces mejor. Pues sí, sobre todo si se detecta que el niño viene bien. Normal todo. Pero ahora eso ya es muy sencillo. ¿Por eso? Una semana antes toman un ultrasonido, ven la colocación, el diámetro de la cabecita, y ya se puede atender el parto en perfectas condiciones. Y las mujeres están preparadas las parteras para llevar a cabo ya con procesos no empíricos, ¿no? Y advierten de todos los riesgos y pues allá, quién sabe si sobre dinero, pero aquí era clásico en el hogar, los sepelios y los nacimientos eran en la casa. Quitaban el comedor y ponían el péretro en medio de las velas. Pues de acuerdo con estos últimos números, me parece muy bien que sea ese nacimiento en el hogar. matronas se les llamaba también. Hay algunas figuras de cómo daban a luz nuestras antepasadas, ¿no? Sí. En cuclillas. Con matronas. Matronas. Y moles, chamaco. Por la fuerza de gravedad, tenía que ser limpio. Sí. En Chiapas hay un museo de la mujer donde viene cómo tenían a sus niños. Y sí, realmente eran cuclillas y aparte fue por el siglo XVII, algo así, pero después creo el rey Fernando XIV, no me acuerdo el nombre, él mandó querer ver a su hijo y entonces las acostaban, pero que era más doloroso tener a un hijo acostado que en cuclillas. Pero normalmente era por debajo y ellas lo tenían. En la sierra Tarahumara, a la fecha, algunas mujeres todavía tienen así a sus hijos. Pues ayer no nació una chavita y a las dos horas ya estaba abandonada a su suerte. Y lo que le preocupaba a Dora de veras era básico, fíjate, en cuanto nace la criatura, gotitas en los ojos. Para evitar una infección que puede hacer que pierda la vista. Desflemar inmediatamente para liberar las vías respiratorias superiores. Hacer un aseo auditivo también por el líquido. El corte del cordón umbilical, de la cicatriz umbilical inmediatamente. Y ya de ahí todo lo demás, y cerciorarse de que lloró, porque a la hora del parto, si no lloró y los del hotel no escucharon nada, entre una mujer embarazada y de repente oyen un llanto, te alerta. Pero checar que el bebé respiró y lloró, porque el llanto es la señal de que está oxigenando el cerebro. Pero si nace en un taxi, o en un automóvil, o en un parque, dicen que lo más sano para la criatura es poner trozos de papel periódico. Del día. El periódico del día y órale. Porque es lo más limpio que es. No está contaminado. Ha pasado por un proceso, ¿verdad? Sobre todo muy caliente el rollo del papel y mata a todos los micrófonos. Hay una tribu o varias tribus indígenas que la mujer se va sola a la espesura a tener el hijo. La tarahumara sí lo hace. Se retira a la intemperie. Son las costumbres, Héctor. La verdad, nunca me platicaron por qué, nada más me platicaron el cómo. Pero, este, te digo, a la fecha, claro, deben ser algunas, porque ya hay parteras empíricas en muchos lugares. Pero algunas mujeres muy arraigadas a sus costumbres todavía lo hacen así. Hay un nacimiento en esa película de la cucaracha muy impresionante, en donde María Victoria está en trabajos de parto. Pero ahí se pone en manos de la bruja del pueblo, ¿se acuerdan? Pero yo creo que eso de las parteras a domicilio todavía es vigente en la mayor parte de las poblaciones de México. Todavía hay parteras, porque además les han dado cursos, las han preparado y les dan todo lo necesario para atender incluso algunas emergencias. Y ya ves que en algunos pueblos hasta acostumbran a voltear al bebé. Cuando está mal acomodado, se los acomodan. Pero no solo en algunos pueblos de México es lo que daría la idea de que es una práctica atávica. No, en Estados Unidos hay hospitales en donde atienden las comadronas. Tú lo dijiste, son personas altamente calificadas. Está la abuelita, el papá, la mamá, todo mundo en el momento en que la mujer da a luz. Salvo que sea una situación muy crítica, van al quirófano con médico partero, ¿sí no? Es la comadrona. O han visto pues las señas, porque existe la representación teatral en una película, de cómo nacían los herederos de los reyes, que tenían que estar presentes todos para constatar, dar fe. Toda una comitiva alrededor de la mujer que estaba ahí dando los gritos, porque tenían precisamente eso, ver que fuera realmente un hijo del rey. Y también, ¿cómo lo concebían? Tenía que haber testigos. Dicen que en el Palacio de Versailles, porque yo no lo conozco, pero en la alcoba… De lo que te has perdido. Sí, Héctor, pero si quieres me voy mañana. No quisiste ni decir. Tiene como un espacio para el público, donde daba a luz la reina, tiene así una bardita y atrás está la cama, para que estuvieran viendo ahí, sin meter mucho la nariz en el asunto. Y también hay gente de todos los niveles. Sí. Había gente del pueblo. Eran los más exigentes. No. Pero te apuesto que no fuiste, te fuiste a Disneylandia de allá. Euro Disney. Sí, ¿cómo se llama? Franz. Euro Disney. Euro Disney. Y luego vinieron los nacimientos en el agua. Los nacimientos en donde el hijo se preparaba a recibirlo, el matrimonio, juntos, mediante unas maniobras, ejercicios, pláticas. Le ponían música al chamaco antes de que naciera. Platicaban con él. Vino una serie de cambios que la luz no encandilara a la criatura en cuanto naciera, porque decían que era uno de los golpes más fuertes sufridos por el ser humano, el nacimiento. Sí. Pues muchos de estos siguen vigentes todavía. El nacimiento en el agua es de los más sanos, de los más plenos, de los más recomendables, porque el niño pasa de un estado acuoso a otro, con la diferencia de que la oxigenación es distinta. La temperatura del agua es ideal y generalmente son en una tina enorme o en la tina de la casa y con una luz tenue para que el niño poco a poco se vaya adaptándose todavía. Todavía en los cuneros se prohíbe tomar fotos con flash. Para no encandilar. Sí. Sí, pues sí, chiquitos. No ven bien y luego con semejantes luces. Que abren los ojos antes de nacer, que mueven los párpados, ahora se ve, es maravillo ese. ¿Te acuerdas que las primeras fotos, las primerititas fotos nacidas en el vientre materno antes del nacimiento, las publicó aquella live? Sí, se especializaba en ese tipo de cosas. Y eran fotografías tomadas por algo muy primitivo de lo que después fue la paroscopía. Y vimos maravillados en las hojas de aquella revista Total Life. Qué valiosa era esa revista con unas imágenes y había la foto del año y había reportajes fotográficos. De los conflictos más enredados. El fotoperiodismo y sus fotógrafos eran celebrrimos, eran así, considerados artistas, ¿no? Una mujer muy célebre, me acuerdo, me llamaba y eran pero cosas maravillosas. Luego hacían artístico. Hacían, por ejemplo, el agua, chorro de agua en un destello que se apaga y se prende y se veía así con varios chorros. Sí, había el anuario y la edición especial por aniversario de colección realmente. Y creo que fue una revista puntera en revelar muchos de esos efectos de fotografía, pero muchos misterios de la vida también, como el bebé en gesta, ¿no? Cosas así que eran adelantos y que desde el punto de vista fotográfico, periodístico y científico, no encontrabas un pero, una falla. Bellísima revista, qué pena que dejó de circular. Y se acabó la fotografía de ese tipo. El fotoperiodismo casi ya. ¿Qué no Nacional Geographic ha tomado mucho de eso? Sí, claro, ya después se diversifica. Mira las imágenes que tenemos ahora del mundo animal, tanto en la selva como en el río, en el mar. Es increíble. Pero es que ya se usan otras técnicas manuales.